Arrancan los competidores, la partida es bastante pareja en la séptima de hoy, salta rápidamente por la parte central de la cancha el ejemplar de Queen Jules a tratar de buscar la punta, ataca por el centro Pango, viene a perseguirlo y por dentro apura el pasador a Karamani y se une a la pelea. En el cuarto intenta movilizarse en la parte de este row, lo hace también por la parte de este row, luego viene apareciendo por la parte de la con Grandis, luego en el centro está el favorito Blinded Thief dejando en los últimos lugares a Stop el número 6, mientras que Mr. Chaplin el 13 está en la última colocación, 24-1 el parcial para los primeros 400 metros de Queen Jules por dentro, por fuera Pango cabeza a cabeza, en el tercero aparece Karamani, en el cuarto por la parte de la con Grandis, en el quinto por fuera Drawkid, luego se mete el favorito Blinded Thief, junto a él viene apareciéndoles en parte de este row, y bastante lejos se queda Mr. Chaplin junto a Stop, está delante de Queen Jules, sigue la presión del número 7, el ejemplar de Pango trata de meterse junto a Drawkid por la parte externa, al cuarto viene apareciendo de este row en el quinto, muy exigido el favorito Blinded Thief junto a con Grandis, luego se viene quedando Karamani, mientras que Mr. Chaplin continúa en los últimos lugares, 46-4 el parcial para la media milla, Drawkid pasó a la punta, se queda en el segundo el ejemplar de Pango, en el tercero de Queen Jules, en el cuarto de este row, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampard, domina Drawkid la prueba, insiste de Queen Jules nuevamente por la parte de la cancha y se lanza firme de Queen Jules contra el puntero y también de este row por la parte de la cancha, pasó de Queen Jules la punta, se resiste por dentro Drawkid y trata de meterse el número 8 por la parte interna, se defiende el 9, Drawkid insiste de Queen Jules por la parte externa, vienen por un gran final, aquí está la raya, ganó Drawkid, segundo de Queen Jules, tercero para de este row, cuarto allí ha pareado Karamani con con Grandis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!